A la fecha las autoridades han incautado más de mil botellas de licor adulterado y de contrabando en las vías del departamento del Huila. Controles constantes y sorpresivos se han desplegado en los corredores viales del departamento. Según las autoridades, la adulteración y el contrabando de licor han aumentado. Llevamos cerca de 1.500 botellas de aguardientes, rones, whiskeys, incautadas por el grupo anticontrabando con el apoyo de la policía departamental del Huila, quienes nos vienen haciendo el acompañamiento. Se aprendieron 5.000 botellas de diferentes marcas de cerveza gaseosa y inducimos que estaban efectuando un reenvasado de esta cerveza. Con unos sencillos pasos se puede verificar si el licor que usted va a consumir no es adulterado o ilegal, si pagó o no los tributos para ingresar al departamento. Pueden verificar la tapa, verificar la estampilla a través del código QR, código de barras, también verificar la tapa. A la hora de consumir bebidas alcohólicas como la cerveza, debe verificar que la tapa se encuentra en buen estado y que ésta no presente ningún tipo de partículas. Los síntomas de intoxicación por alcohol adulterado, por licor adulterado con metanol puede encontrarse síntomas de cefalea intensa, alteraciones gastrointestinales, vómito, decaimiento, puede haber trastornos hidroelectrolíticos, es decir, deshidratación y puede llevar a afectaciones en sintomatología neurológica. Todas las botellas tienen como tal una marca, las marcan por debajo y las entregan totalmente selladas. Antes de entregarle el licor a los clientes, le mostramos la botella al cliente para que él mismo se dé cuenta que esté totalmente sellada y se la entregamos para que él la destape. Pues que la gente cuando compre licor, lo más esencial es que lo verifique con el celular, porque ahí sale el código, si le sale malo pues tiene que ir a cambiarlo donde lo compró. Recomendarle a toda la gente que compre en sitios conocidos, no se deje llevar por el trago barato, que lo barato sale caro. El consumo de licor adulterado puede provocar daños irreversibles en el organismo, como ceguera y otras complicaciones médicas. Que los licores con precios realmente más bajos no lo convenzan y le generen después problemas de salud. Entre todos nos cuidamos. Para Enlace 3 se informó Dayan Trujillo desde el departamento del Huila.